El problema de la inseguridad en el estado no se ha resuelto, pero el arribo del nuevo mando militar asignado por el gobierno federal para atender la seguridad en Michoacán, Felipe Gurrola Ramírez, no significa la militarización en la entidad, aseguró Jaime Esparza Cortina tras tomar posesión como nuevo secretario de gobierno. Reconoció que el gobierno del estado deberá atender el problema de la seguridad bajo sus propios medios, por lo cual se prevé mantener las acciones para combatir este problema. Gracias por ver el video. El nuevo secretario de gobierno, Jaime Esparza Cortina, anticipó que pese al contexto electoral que atraviesa el estado, se mantendrán las acciones del plan Michoacán, buscará a los candidatos de los partidos y a los dirigentes de los institutos políticos a efecto de acordar que se mantenga las acciones y los aspirantes a la gubernatura no denuncien acciones a favor del PRI. Esparza Cortina